Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vera yo soy viento, si eres causa yo soy río, si eres niaga su lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos, ha nacido un compromiso. Tu destino es como el mío, si eres vera yo soy viento, si eres causa yo soy río, si eres niaga su lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos, ha nacido un compromiso.